...que vivimos aquí en este emblemático lugar, como es el Molino Félix. Porque la danza, sí, la danza de nuestra ciudad, viene a homenajear hoy a don Oscar Cacho Valles. Y fuertes aplausos para el padre del Estudio de Danza Colónica, la RIMEGA. Ahora, se dice, vamos a renunciar a este gran músico, compositor, autor, que registró más de 700 composiciones. Un hombre que amó a nuestra tierra, que le cantó a Villa Mercedes. Por eso, para él, le decimos, Cacho querido, Oscar Cacho Valles, presente, con este saludo, con este aplauso, de Villa Mercedes. Tenemos este decreto que dice así, decreto número 3180, barra 2022, Visto el expediente interno número 2022, guión 7043, ejecutivo municipal. Y considerando que mediante el mismo, se toma conocimiento del homenaje al señor Oscar Cacho Valles, que ante tal circunstancia, se solicita, se declara de interés municipal, la noche de espectáculos. La misma se realizará en el Teatro Molino Fénix, el próximo primero de julio del corriente año. Que la velada, representa un homenaje a Oscar Cacho Valles, creador de nuestros himnos folclóricos, como Zamba, Mercedina y El Chulengo, entre otros. El 17 de marzo del 2003, fallece Oscar Arturo Mazardi, en la ciudad de Buenos Aires, quien fuera popularmente conocido por su seudónimo artístico, Oscar Valles, y su apodo, Cacho, autor, compositor e intérprete, que militó en la fila de los cantores de Quillaguasi, desde 1956 hasta 1983. Entre sus obras, se destacan, A la noche, la hizo Dios, con la tabla de Tupanti, Aguasero Pasequero, con Carlos Vega, Perea y Carlos Lastra, Alma Zandera, con el resto de cabeza, La Borosa, con los hermanos Díaz, Zamba de la Tornería, con Buenaventura Luna, y Fernando Mortal, entre otras. Y la ya mencionada, Zamba de la Serena y El Chulengo, que conjuntamente, con este gobernante, se presenta la eternidad, solemnidad, en el día de las almas, a través del Padre Foro y Óscar de la Regla, que conforme a nuestro vecino, a la ordenanza, número 275, guión 2009, capítulo 3, declara de interés, otro más expuesto, que debe decirse, el correspondiente acto administrativo, que el Departamento Unido Municipal, autoriza, el dictado, el presente decreto, por ello, el interdente municipal, en uso, de las facultades, que le son propias, decreta, artículo primero, declarar, de interés municipal, la noche, de espectáculo, la misma, se realizará en el diablo, Bolíos Méndez, el próximo, 3 de junio, de mi corredorio de este año. Artículo segundo, las presentes actuaciones, se deberán igualar, en las disposiciones, de la ordenanza, número 275, barra, 2009, artículo 29, artículo tercero, entregar cópia, del presente a la institución interesada, disponiéndose, sacrificación en la misma, por parte, de la subsecretaría, legal en técnica, artículo cuarto, domingo, conocimiento, las distintas secretarías municipales, y demás, de la presencia, y corresponda. Artículo cinco, cúmplase, comunícase, e entréguese, a las autoridades, y corresponda. Irma, el señor intendente de Municipal y Nacional de Grincia Mercedes, doctor Martín Guillermo Germán Frontera, doctor Cristian Burruchaga, subsecretario legal y técnica, municipalidad de Grincia Mercedes. Señoras y señores, fuerte el aplauso, porque esta noche, es declarada de interés municipal, y un homenaje para Oscar Cacho Valles. Vamos a invitar a dos personalidades de nuestra ciudad, dos grandes músicos, uno ya no forma parte de nuestro querido trébol mercedino, pero él sí, él está formando parte del trébol. Vamos a llamar a Carlos Esteban Arrieta, y al señor Julio Coria, para que nos acompañen, en este momento tan especial, del homenaje a Oscar Cacho Valles. Venga Julio, ahí viene Carletos Arrieta, le damos el aplauso, muy grande, para estos hombres, de nuestra música, de Julio. Gente de Villa Mercedes, que se merecen este reconocimiento, como corresponde. Y vamos a compartir, con Julio, y con Carletos, Arrieta primero, este video, que también, representa, mucho, para, el trébol mercedino. ¡Viva San Luis, señores! ¡Viva San Luis, señores! De la Groé throne, ¡Viva San Luis, mi país! Hoy me besénsa, ser a mí, pero que te nuke así. Hoy me besénsa, ser a mí, pero que te nuke así. ¡Viva San Luis,